hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar uno que es de la marca hot wheels y es precisamente un coche eléctrico precisamente real de la marca hot wheels y bueno de hecho éste lo compré en un supermercado acá en santiago de chile me costó bueno me costó súper barato como mil y tanto junto con otro que también voy a revisar después y bueno de hecho el vídeo review se trata en esta ocasión de el tesla model y versión hot wheels bueno acá pueden ver a este auto como yo ya le dije este es este un tesla model y o sea model y precisamente por si así lo es bueno y acá pueden verlo bueno podemos ver que las cuatro ruedas de este automóvil de este coche hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno y ahora a continuación vamos a conocer algunos datos de este modelo y bueno como sabemos el tesla model y es un crossover totalmente eléctrico y además es un vehículo compacto precisamente un vehículo utilitario deportivo en SUV que está desarrollado precisamente por la marca automotriz estadounidense Tesla que como sabemos es especialista en coches eléctricos premium y bueno se presentó el 14 de marzo del año 1019 y la primera entrega de los primeros ejemplares fueron fueron a partir de marzo del 13 marzo del año 2020 y bueno como sabemos se fabrica en Fremont en California en Shanghai en China en Austin Texas de donde es original de donde ahora está el cuartel central de Tesla y en Berlín en Alemania bueno dispone de 5 a 7 asientos tiene uno o dos motores eléctricos puede puede poseer tracción a las cuatro ruedas y tiene un parecido con el model 3 o sea y comparte con este último un 75 por ciento de sus piezas y bueno como sabemos bueno como yo ya le dije es totalmente eléctrico tiene configuraciones de motor trasero y tracción trasera pero también tiene motor delantero y motor trasero con tracción a las cuatro ruedas y bueno en modo all wheel drive como peso tiene 2003 kilos y como performance all wheel drive también el mismo peso como sabemos su motor tiene motor totalmente eléctrico su caja de transmisión tiene una sola velocidad o sea una sola marcha entre velocidad máxima tiene de 193 kilómetros por hora a 241 kilómetros por hora y bueno desafortunadamente no hay datos técnicos ni de su par motor ni de su potencia así que eso lo voy a descartar y bueno bueno acá pueden ver este autito como yo ya bueno acá pueden verlo podemos ver que es de color blanco bueno podemos ver que su sunroof es transparente al igual que las al igual que el el parabrisas la la ventana trasera la ventana posterior y las ventanas laterales y bueno tiene simulado sus tiene simulada su puerta las perillas de la misma también las tiene simuladas el los retrovisores también los tiene simulados hacia adentro se pueden ver detalles como el tablero el tablero los asientos de los pasajeros de los ocupantes el volante no tiene palanca de cambio porque es automático y además como yo ya le dije al principio tiene una sola marcha y bueno podemos ver que tiene simulado su capó bueno podemos ver que el logo de tesla está aplicado en plateado podemos ver que sus sus faros también están detallados bueno podemos ver que sus llantas son de color negro precisamente y bueno el bueno no tiene eso sí parrilla bueno podemos ver que bueno acá podemos ver que se puede ver acá el maletero también tiene aplicado en plateado el logo de tesla y acá podemos ver que tiene una que la matrícula bueno no alcanzó a leer para nada que dice exactamente y bueno podemos ver que tiene simulados sus pilotos en o sea detallado su piloto en color rojo bueno y acá podemos ver el nombre del modelo en el costado derecho muy muy bonito este auto y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los autos eléctricos especialmente a los fanáticos de la marca tesla y bueno a los fanáticos de la marca hot wheels también se lo recomiendo 100% a los fanáticos de otras marcas de autos diecats y a los fanáticos de los vehículos de todo tipo también se lo recomiendo 100% y bueno también decirles bueno como les dije al principio este lo compré en una juguetería no en un supermercado acá en santiago de chile me costó bueno bien barato no me acuerdo bien cuándo me costó pero me costó mil y tanto me costó bien barato y por fin lo tengo en mis manos y bueno así que espero en algún momento comprarme otro hot wheels y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera, chao